Muy buenas a todos Aquí seguimos en Dead Space Y vamos a ver Que nos depara el fotógrafo Isaac, parece que algo en la placa gravitatoria No funciona bien Mantén los ojos abiertos ante cualquier deformación Que pueda haber en el suelo Ok Hombre, no me digas La deformación Hay un hombre por ahí Muere, pata liebre ¡Ustos! No me toquen los pies ¿En serio? ¿De verdad? ¿Eso es una deformación en el suelo? Muchacha Yo lo habría podido pedir de muchas formas Pero como deformación No habría sido Eso de deformación Tiene Oh, pues Ha creado que se estampa ahí Si he pasado por aquí ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Muere! Pata liebre Y tú también Pata liebre El enano ¡Oh, guau! ¡Claro que sí, hombre! ¡Joder! ¡Me cago en la leche! ¡Que le dieron a este! ¡Me cago en tal! Ya está bien Asco de bichos Que me viene a tocarme los Vale, viene un tío por detrás ¡Ay Dios! ¡Tómate eso! ¡Malditos enanos asquerosos de la puñeta! ¡Muere! ¡Muere! ¡Y tú también! ¡Muérete! ¡Hola! ¡Muere cochinado por mi tierra, hombre! ¡Muere cochinado por mi tierra! 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 ¡Y sangre por allá! ¡Corre, Isaac! ¡Ponte detrás! ¡Córtale las piernas! ¡Muere, asqueroso! ¡Bue! ¡Dinero! ¡Bua! ¿Esto por dónde hay que ir? ¡Ah, mira! ¿Cómo intento pasar y me fríen? ¡Ah, mira! ¡Ya está! ¿Cómo voy a pasar yo por ahí? ¡Ahí! ¡Pues guau! ¡Shh! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no tengo muy buenos de estabilización! ¡Claro que sí! ¡Corre, Isaac! Vale, pues aquí había un sitio de esos para recargar, eh ¡Ay! ¡No veo! ¡Aquí! ¡Bien! Vale Recogió munición Que nunca viene mal ¡Ay! ¡Que me como las paredes, hombre! ¡Pues nada! ¡Va a orar el toro! ¡Vamos a freírnos! ¡Qué cosa más falsa! ¡No te detengas! ¡Claro! Me voy a quedar aquí parado Observando las pinturas de las paredes Algo me dice, ya me loco Que por aquí Me ha pegado un sustito ¡Eh! Este tío ha dejado algo ¡Eh! Dinero ¡Ostras! Vale Prefiero comprobarlo Que luego me hubo sorpresas ¡Oh, Dios! ¡Claro que sí, hombre! ¿Aplastar gente muerta contra el techo? Nunca está de más, ¿verdad? Estoy huyendo Ya me loco Pero estoy huyendo ¡Ay, Dios! ¡Pero no! ¡No! ¡Déjame! ¡No me muerdas el cuello! ¡Maldito! ¡Muere bajo el poder de mi sierra! ¿Me caguen? Yo como lo sabía Es que lo sabía Esta gente tiene muy mala idea Aquí es, vaya ¡Es que lo sabía! Espera Por si las moscas Vamos a guardar, anda Ya lo sé Me pasa el día guardando Pero prefiero Guardar mucho Y... Y no tener que repetir partes A guardar poco Y tener que ir repitiendo Este... ¡Wow! A ver ¡Ay, Dios! Que una es la vida De un ingeniero ¡Otra vez el ascensor Interminable! ¡Pues nada! Podría haber puesto Yo que sé Un pinball Unas recreativas Unos futbolines Algo Para que mientras subes Te entretengas Porque... ¿Es un bug? ¿Es un bug de texturas? ¡Eh! ¿Es un bug de texturas? 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 Estoy viendo bichos Y no sé a dónde vienen ¿Es un bug de texturas? ¿Es un bug de texturas? ¡Tú, muere! ¡Morí! ¡Muere, puta! ¡Oh, me viene otro! ¿Pero esto qué es? ¿La fiesta del... ¿La fiesta de los pijamas? ¿O cómo va esto? ¡Me cago en la leche! ¡Vámonos corriendo! ¡Pues va! ¡Shh! ¡Quietos! A mí me han dicho No te detengas Y yo no me detengo Déjame pasar Cierra Negro Cierra la puerta Hola ¡Ah! ¡Que no tenía que bajar! ¡Claro! ¡Claro que sí, hombre! Hay que pegarse a tortas con ellos Y después ya veremos qué hacemos La cuestión es tocar las narices al personal La cuestión es tocar las narices al personal ¡Vale! No había que bajar Había que venirse por aquí ¡Ah! ¿Qué que coge otro ascensor? ¡Claro! Turboascensores ultraveloces ¿Verdad? Verdad Me cago en la leche ¿A dónde habrá que ir? Este ¡Guau! ¿Dónde me hice Mis objetivos? Digo yo Salí hacia abajo Entonces aquí era el nivel 1 ¿Verdad? Isaac, escucha He revisado los informes médicos Estas cosas son biorecombinadoras Cogen el tejido muerto Lo absorben Y lo moldean con formas nuevas Ajá Hay una cepa que parece tener como único objetivo Infectar cadáveres El resto Bueno Hace que los cadáveres se infecten El tejido corporal que hay en las paredes Es parte de él también En un informe encontré Que es un intercambiador de hábitat Ajá, ajá Y ese me interesa exactamente por qué Lo he guardado otra vez Sí, sobreescríbenmelo Y vamos a darle cerita al asunto Venga ¿Quién se va a levantar hoy? Nadie ¡Guau! Por favor ¿Podemos dejar ya los sustos? Por favor Te lo pido, eh ¡Cuánto viento! Saliendo de zona de vacío ¡Oh! ¡Mejoras! ¡Mejoras! Tengo algo para mejorar Sí, tengo un nodo Hmm Vale, vamos a empezar a mejorar ahí La cortadora Aunque algo me dice Que no voy a poder mejorar Demasiado las armas Y eso Porque lo he hecho Como el culo Hmm Este, wow ¡Eso se va a romper! Ah, pues no Qué sorpresa más agradable ¡Guau! ¡Motosierra para ti! ¡Para tus amigos! Claro que sí, hombre Ven aquí Ven aquí que te voy a dar ¡Oh, wow! Pues estos tíos Como que aguantan bastante ¿No? ¿Por dónde es? Por ahí, ¿no? Ok Pues vamos a ir para allá Este, wow ¿Por qué he oído ese ruido extraño? Por ahí, por ahí ¿Dónde? ¿Y qué hago en tú? ¡Muere! ¡Ena asqueroso de la puñeta! Vale Ya puedo activar esto Me cago en la leche Me cago en la leche Y me cago en la leche ¡Muera 2! ¡No! ¡Vete! ¡Muere! ¡Y tú también! ¿Morir los dos? Me cago en tal... ¡Que te piso las manos! ¡Este piso! Dos botiquines Porque me han dejado Untado el morro ¡Eh! ¡No! ¡Eso! ¡Estámpate contra el techo! ¡Asqueroso! Un botiquín ¡No! No te estampes tú a Isaac ¿Eh? Con que se estampen ellos Es más que suficiente ¡Titorito tiroti! ¡Oh! ¡Este una llave! ¡No! ¡Dios! Ya van... Ya van dos o tres veces Que casi piso una mierda De esas Y me mato Hola ¿Alguien aquí? Eh... Gracias No me pongas pantallas Mientras estoy Matando gente ¡Ay! ¡Que me he puesto un botiquín! Muy rico ¡Oh! Comida Modo de energía ¡Es imposible Que no haya susto! ¡Ah! Pues mira No lo hay Perfecto Por aquí La probabilidad De que no se haga ningún bicho Esa esclusa Es harto Pequeña No tengo por qué acercarme Vámonos Vámonos Este ¡Wow! Por aquí ¡Ay! Odio las zonas de vacío En serio Por allá ¿No? Vale Por donde mismo he venido Perfecto Estas zonas de vacío Así pequeñas Por en medio De una zona Que no es de vacío No las entiendo ¡Jol! ¡Jol! ¡Ah! Mira Vamos al nivel 2 Gracias Vamos a ir a guardar ¿Qué está diciendo Hombre Ahora No es un ascensor Silencioso En el que No hay nada Por ahí Vamos a guardar Y lo dejamos aquí Dejamos aquí el capitulillo Y seguiremos en el siguiente vídeo Ya sabéis Podéis poner los comentarios Que os está pareciendo la serie Apoyadlo con Dos likes Y demás a la serie Y Espero que os guste Y nos vemos En el siguiente episodio De Dead Space Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!